Bueno, señores, veamos la despedida. Estamos por los próceres. Observen y vean que nos estamos yendo. Saliendo de la capital, Karakimia, CCS. Aparecerían actividades culturales el día de hoy. ¿Qué puede decir la productora Marjorie Guaramato? Está cansada. No. La productora fue brincona. Demasió brincona, pero se acabó el video.